La diputada presidenta del Congreso del Estado, Marilena Manterola Sáenz, exhortó a sus compañeros diputados a no convertir la tribuna legislativa en un ring político con motivo del proceso electoral local para renovar las 212 presidencias municipales. Entrevistada en el marco de la inauguración de la primera Feria del Empleo Jalapa, realizada en el Palacio Legislativo, añadió que el proceso electoral debe quedar afuera del Congreso del Estado. La tribuna es para debatir el bien de Veracruz, lo que hace falta, sí, lo que se hizo mal para que no vuelva a repetirse. Entonces, sí, el exhorto a todas las bancadas es el ring político va a estar allá, o sea, las campañas van a estar fuera. Aquí tenemos que trabajar por el bien de Veracruz. La presidenta del Congreso Estatal, además, calificó de positivo los primeros tres meses de la actual legislatura y resaltó que los dictámenes revocados que fueron aprobados por el Congreso anterior fue porque estaban mal hechos y al vapor y negó que haya sido por revanchismo político. Dijo tener confianza de que en la sesión plenaria del próximo martes se agende en el orden del día la iniciativa de reforma constitucional para revocar el fuero a los servidores públicos de primer nivel. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.